Entre el amor Y el desamor Se me ocurrió Que entre los dos Faltaba vida Tal vez color Faltabas tú Faltaba yo Y me inventé Un idea Alguien en ti Poder soñar Desde entonces He sido infiel Solo en mi mente Mas no en mi piel Una mujer secreta Un soplo de ilusión Un grito de mi corazón Un amante inexistente Un escape de mi mente Una forma de vivir Cuando no te siento en mi ¿Cómo se puede amar así? Amar así Ella duerme Ella duerme ya Entre tú y yo Entre el deseo Y lo que soy Entre mi sueño Y lo que tengo Entre el amor Y el desamor Una mujer secreta Un soplo de ilusión Un grito de mi corazón Un grito de mi corazón Un amante inexistente Un escape de mi mente Una forma de vivir Cuando no te siento en mi Cuando no te siento en mi Cuando no te siento en mi ¿Cómo se puede amar a una mujer secreta? Un soplo de ilusión Un grito de mi corazón Un amante inexistente Y un escape de mi mente Una forma de vivir Cuando no te siento en mi ¿Cómo se puede amar así? Amar así